Soy Scout y prometí dejar el mundo mejor de como lo encontré, por eso voy a ayudar a mi comunidad. Soy el mensajero de la paz número 9453 y yo construyo un mundo mejor con acciones, no con palabras. Por eso sé cómo VIP sea un mensajero de la paz.